En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores altavoces Bluetooth pequeños de 2023. Están ordenados del más barato al más caro, por lo que no van de mejor a peor ni nada por el estilo. De hecho, los precios entre ellos son más bien similares, y la decisión personal la tiene que tomar cada uno. En la descripción os dejo tanto todos los nombres de los altavoces como sus correspondientes enlaces a Amazon para que allí sí que sí podáis comprobar el precio actual. Dicho esto, podemos empezar. En el quinto puesto está el JBL Go 3, la opción por excelencia para todos los que buscan gastar lo mínimo posible y no buscan un altavoz grande. Calidad-precio este altavoz, como siempre, me parece una verdadera locura. A su precio de salida original no lo veía tan bueno calidad-precio, pero con el precio que tiene hoy en día, pues es una compra increíble. El JBL Go 3 tiene una potencia de salida de tan solo 4.2W. Potencia más que suficiente si tienes pensado usarlo en casa o llevarlo de vez en cuando a la calle o piscina sin buscar un volumen realmente alto, claro está. Su peso es de tan solo 209 gramos y está disponible en bastantes colores, negro, blanco, azul, rosa, rojo, verde y camuflaje. El diseño del Go 3 a mí personalmente me gusta mucho. Es simple, moderno y útil gracias a su cuerda, que lo hace muy cómodo para colgarlo de cualquier sitio. El JBL Go 3 es impermeable con certificado IP67, por lo que estamos más que protegidos al polvo y al agua. Gracias a esta certificación puedes llevarlo a la piscina, a la playa o a la ducha sin la menor de las preocupaciones. No le va a pasar absolutamente nada. El punto más negativo de este altavoz para mí y de manera objetiva es la duración de su batería. Es comprensible por su tamaño, ya que no puede tener una batería tan grande como la que llevaría un altavoz con un tamaño superior, pero 5 horas de autonomía según JBL, que en la realidad siempre son algo menos, se me hace una duración algo escasa, y más teniendo en cuenta que altavoces con tamaños muy similares al del Go 3 tienen autonomías superiores. Es con mucha diferencia el altavoz con menos duración de batería de todo el vídeo, pero también es el más barato actualmente. Que por cierto, su versión Bluetooth es 5.1, que casi se me olvida. Mi conclusión es básicamente lo que dije al inicio, la opción perfecta para los que busquen gastar lo mínimo, obtener una buena calidad y no buscan un volumen excesivamente alto ni un altavoz grande. En el cuarto puesto está el Anker Soundcore Mini 3, una opción con un precio ligeramente superior al del anterior, pero mucho mejor en algún que otro aspecto. Me parece la segunda opción calidad-precio del vídeo por excelencia. El Anker Soundcore Mini 3 tiene una potencia de salida de 6W, significativamente superior respecto al Go 3 anterior. De todas formas, a pesar de tener una potencia mayor, no va a ser suficiente si queremos un volumen realmente alto en el exterior. Su peso es de 204 gramos y tan solo está disponible en color negro. Su diseño es simple pero bastante atractivo, y para mí es perfecto, porque es discreto y además su correa, al igual que el anterior, lo hace muy fácil de transportar. Este altavoz cuenta con resistencia certificada IPX7, peor que el anterior en este aspecto, es totalmente resistente al agua pero no lo es al polvo. Aún así lo podremos usar en la playa, en la piscina y en la ducha sin el más mínimo problema. Su batería, comparándolo con el anterior, está totalmente a otro nivel, triplica la del anterior, por lo que tenemos una duración de hasta 15 horas aproximadamente. Es por eso que dije que por muy pequeño que fuera el Go 3, su batería no estaba justificada, ya que este altavoz es incluso más pequeño y la triplica. 15 horas de autonomía me parecen más que suficientes para un altavoz así, y por último decir que la versión Bluetooth es 5.0. Mi conclusión es que por la diferencia tan pequeño de precio que hay entre el anterior y este, merece la pena comprar el Anker, el triple de batería y algo más de potencia. Calidad-precio, otra opción increíble. En el tercer puesto está el Sony SRS-XB13, altavoz con un precio significativamente superior al de los dos anteriores, pero también con una calidad general bastante superior. Su peso es de 350 gramos, por lo que es bastante más pesado que los anteriores. Está disponible en bastantes colores, como son negro, lima, azul oscuro, azul turquesa, gris y rosa coral. Y su diseño me parece el más bonito hasta ahora. Todos los colores llamativos le quedan genial y su forma, a pesar de ser simple, me gusta mucho. En temas de potencia, seguimos mal. Tan solo cuenta con 5 vatios de potencia de salida, que como ya he dicho, para este tipo de altavoces no está mal si tienes pensado usarlo en casa o en el exterior sin buscar un volumen alto. En cuanto a resistencia, recuperamos la certificación IP67, totalmente resistente al agua y al polvo. Inmejorable en este aspecto. Donde también tenemos muy buenos datos es en la autonomía, contando con una duración de batería de hasta 14 horas, una hora menos que la anterior, pero sigue siendo autonomía más que suficiente para este tipo de altavoces. Mi conclusión es que, a pesar de costar algo más que los anteriores, es el que más merece la pena. Me parece el más completo y además la calidad de sonido es una verdadera delicia por el precio. Para mí, el más recomendado en cuanto a calidad-precio del vídeo. En el segundo puesto está el Ultimate Airs Wonderboom 2, el altavoz compacto favorito de muchísimos, yo incluido. Su precio ya es bastante elevado para ser un altavoz pequeño, pero es que es todo un monstruo en un tamaño muy reducido, llegando a superar en potencia y calidad de sonido altavoces con tamaños muy superiores al suyo. En este la potencia no la voy a poder decir, ya que el Logitech no la menciona por ningún lado y no se sabe exactamente cuántos vatios tiene, pero en general, yo que lo he probado os puedo decir que es mucho más potente que los tres anteriores. Pesa un total de 420 gramos, un altavoz algo pesado y está disponible en 5 colores, negro, gris, azul, rojo y rosa. El diseño me encanta, redondeado y perfecto para su uso objetivo, ambientes como la piscina y la playa. Un altavoz para que esté flotando vaya, y para poder tenerlo en estos lugares es evidente que necesitamos resistencia, y esta es certificada IP67, inmejorable de nuevo, resistente tanto al polvo como al agua por completo. Por último la batería, que no es que destaque demasiado, pero tiene la autonomía necesaria. Una duración de batería de hasta 13 horas, que como ya hemos dicho, para altavoces de este tipo me parece una autonomía más que suficiente. Mi conclusión es que si buscas el mejor altavoz compacto posible del mercado, esta es tu opción, el mejor en casi todos los aspectos y sin llegar a tener un precio tan elevado como el altavoz que vamos a ver ahora en el primer puesto. Esto no quita que si tu presupuesto es ajustado debas comprar este, no, cualquiera de los anteriores también te va a dar una experiencia increíble, pero si puedes permitirte este, pues yo sería el que me compraría. En el primer puesto está el Bose Soundlink Micro, un altavoz casi de lujo en esta gama y que a pesar de que pienso que merece estar en este vídeo, me parece que su calidad-precio es totalmente pésima. El Bose Soundlink Micro tiene una potencia de salida de tan solo 5W y este es uno de los varios motivos por los que opino que su calidad-precio es bastante mala. Entiendo que la calidad de construcción es tremenda y que la calidad de sonido es muy buena, todo lo que tú quieras, pero a pesar de que suena bien, 5W de potencia de salida se me hace muy poco para su precio. Su peso es de 290 gramos y está disponible en tres colores, negro, azul y naranja. Su diseño no es que me guste especialmente, es bastante sencillo en azul y negro y es cierto que naranja sí que me parece un altavoz bastante más chulo. Este altavoz cuenta con resistencia certificada IPX7, por lo que como ya sabemos es totalmente resistente al agua, pero no lo es al polvo. De todas formas, la resistencia más útil es la del agua, por lo que tampoco es un drama. La batería es el otro aspecto junto a la potencia que me parece un delito, una autonomía de tan solo hasta 6 horas. Estamos hablando de un altavoz con un precio de más de 100€ actualmente y que básicamente tiene unas características casi idénticas a las del JBL GO 3 del quinto puesto. Mi conclusión es que si lo encuentras por menos de 100€ puede ser una buena compra. No es potente y no tiene autonomía, pero la calidad de sonido está bastante bien. Al precio actual, que es superior a los 100€, me parece una compra bastante mala. Pues ya hemos acabado de ver todos los altavoces pequeños del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas que altavoz te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los altavoces junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.